Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les mandare saludos a todos ustedes mis queridos suscriptores Bueno comencemos con los saludos Le mando un gran saludo para Dipsy800Slem Un gran saludo para Bendy44 Un gran saludo para SexyAldiano Un gran saludo para SAK Y T Un saludo para Corazontubi Un saludo para Stephanie Tubi Y finalmente un gran saludo para AlejoGamer24 Bueno eso fue todo por el video, gracias por ver Pero no se preocupen, si quieren que los saluden en el próximo video, pídanlo aquí abajo en los comentarios Bueno esta es la parte 1 de los saludos para todos mis suscriptores Y decidí saludar primero a estos suscriptores porque son mis youtubers favoritos Bueno pero Pero si quieren que los saluden ya saben pídanlo abajo en los comentarios Mañana subiré la parte 2 de los saludos Bueno Pídanlo abajo en los comentarios si quieren que los saluden en mi próximo video Bueno recuerden mañana subiré la parte 2 de los saludos para todos los suscriptores Bueno nos vemos hasta el próximo video y adiós